Todos los días por las diferentes estaciones de servicio de esos tres cantones pasan decenas de conductores a llenar sus tanques con combustible precisamente también las personas buscadas por la justicia que tengan un vehículo o que en ocasiones huyen en los mismos llegan a las bombas por esa razón es que ahora la fuerza pública espera tener un mayor acercamiento con los dueños y colaboradores de esas empresas privadas para trabajar de la mano con ese fin es que ya se inició un proceso de capacitación con el personal La idea es crear un vínculo directo con estas estaciones de servicio pues tener los contactos adecuados ¿Cuál es la idea? Bueno, estratégicamente todo vehículo que ingrese o vaya saliendo de la zona sur va a requerir combustible entonces la idea cuál sería tener como punto de apoyo cada una de esas estaciones La intención es que cuando se dé una alerta en las estaciones de servicio les informen si llega algún vehículo con ciertas características o algún conductor buscado por la ley para ese fin también les están sugiriendo la instalación de dispositivos de seguridad como cámaras ya que todas no las tienen pues el sistema de alerta temprana IBR poder darles una alerta o solicitarles la colaboración de que específicamente algún vehículo con ocupantes X pues las características que nosotros proporcionemos ellos nos puedan estar informando de la dirección en que estos se puedan estar desplazando o regresando para algunos de los entidades En Pérez Celedón están participando las siete estaciones de servicio que hay también en este proceso se realiza en los cantones de Buenos Aires y Osa el plan apenas se está iniciando a implementar En el tema de seguridad comercial de igual manera pues las recomendaciones a cada una de las estaciones en el tema de seguridad pues las que no tienen dispositivos como cámaras como oficiales de seguridad en horario nocturno y demás se les hace la recomendación pero además tenemos ese vínculo directo como les comentaba anteriormente para poder captar toda la información que ellos nos puedan proporcionar Es como una coayuda para la Fuerza Pública Correcto, vamos de la mano que de igual manera o sea las políticas nuestras ustedes saben que es siempre ir pues hombro con hombre con la comunidad, con el comercio, con la ciudadanía Con ello esperan en la Fuerza Pública contar con más aliados para combatir la delincuencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!